Les informamos que como todos nuestros eventos hemos contratado unos servicios de fotografía y filmación los cuales no son comercializados, todas las fotos y videos son publicados en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, Valdigo Jim, para que todos tengan su recuerdo sin costo alguno. El saludo final a Carlos de las Protagonistas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!